Pues este año todos tienen la posibilidad de serlo ya que la Concejalía de Festividades elegirá a Melchor, Gaspar y Baltasar por sorteo entre todos los que se apunten antes del próximo 5 de diciembre. La Concejalía de Festividades que dirige la Edil Carolina Gracia ha adoptado esta decisión tras recibir demandas de varios ciudadanos acerca de la selección de los Reyes Magos que participan en la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos en Orihuela. Así la Concejalía de Festividades ha publicado unas bases con el fin de que los interesados se inscriban para poder representar a sus majestades este año. Melchor, Gaspar y Baltasar serán elegidos mediante un sorteo una vez cerrado el plazo de recepción de solicitudes el próximo 5 de diciembre. La Concejalía de Festividades decidió sacar unas bases para abrir un poco a la participación ciudadana pues esta opción. Decidimos publicarlas y dar un plazo de tiempo para que cualquier ciudadano que quiera pues representar, como he dicho, a sus majestades los Reyes Magos pues puedan inscribirse, se hace por sorteo, pero nos parece pues que también es una iniciativa que estaría muy bien, que daría la oportunidad a lo mejor a gente que no sabía o que no se había planteado nunca esta opción y creemos y desde aquí pues también aprovechar para recordar que ese plazo pues era hasta el 5 de diciembre que esperamos que se apunten pues aquellas personas que, como digo, pues les haga ilusión poder participar este año en este evento y también recordar que el día 5 de diciembre termina el plazo para presentar las solicitudes a la instalación de paradas en el mercado medieval que tendrá lugar el 31, 1 y 2 de febrero en la ciudad de Orihuela. ¡Gracias!